La tirada perfecta, tirada perfecta, aquí está, la agarramos, la agarramos, la agarramos, el mini 100 dólares, el mini 100 dólares, el mini, el mini ¡Oh, la hicimos! ¡Uh-huh! Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están todos ustedes? Miren, voy a ver si me dejan filmar en este casino, voy a jugar esta de Lightning, una de donación de 10 centavos, 2 dólares y 50 la tirada, estamos viendo la posibilidad de que sigamos con algunas promociones para todos ustedes seguidores, así que si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y activa las notificaciones y regálenos un like, a todos, a todos les pido por favor que nos regalen un like, estamos jugando una cantidad de 103 dolaritos, 2 dólares y 50 la tirada, a ver, ¿qué tal nos va hoy en día? Positivos, positivos, a ganar, a ganar mis amigos, a ganar, queremos muchas muñequitas de estas, muchas sirenitas de esas o las perlitas, miren las perlitas, ahí pasó una, eso, queremos seis perlitas, seis perlitas, o tres de estos, tres de esos para los bonos, esos son los progresivos, otra, 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 ay nos faltó una, mi gente hermosa, espero que al mirar este video se encuentren de muy buena salud, son mis mejores deseos, y estén siempre positivos, siempre positivos, a ver, ¿qué nos va a dar ahí la sirenita? A ver, ¿cuántos nos va a dar? Uno cincuenta. La agarramos, la agarramos, la agarramos mis amigos, agarramos, agarramos las seis, vamos a ver qué más nos avienta esta maquinita, mándenme su suertudo line, mándenme su suertudo line, por favor. A ver, comenzamos. Ay, por ahí vi el mini, por ahí vi el mini, el mini, el mini por aquí, por aquí, por aquí, nos salvó. Por favor, avientame el mini, 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 mini. Vamos, sé generosa, sé generosa, maquinita, generosa, generosa. Ándale, sé generosa, uno grande, uno grande, uno grande, uno grande, por favor, uno grande, uno grande, sálvame, sálvame, vamos, sé generosa, uno grande, uno grande, please, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, vamos, sálvame, otra y ya, otra y ya, otra y ya, otra y ya, no, no nos quiso dar más, bueno, algo es algo, eh, a ver, a ver, parece que recuperamos, 65 dolaritos, 65 dolaritos, mis amigos, tirada perfecta, tirada perfecta, aquí con su amiga Sofía del Team Sofie's Party, ya se nos hizo 137 dolaritos, continuamos, a ver, aquí nunca he venido a grabar, vamos a ver, vamos a ver si nos dejan, nos dejan aquí, yo no sé por qué no nos permiten en algunos lados grabar, si no hacemos nada de malo, al contrario, les damos promoción al casino, otras tres, otras tres, no pasa nada, no pasa nada si grabamos, otro, otro, ay, se pasó, aquí se pasó, yo digo que no pasa nada, como les digo, es promoción para el casino, de que muchas de las veces nos paga algo, muchas de las veces no, es como todo, son puras, es pura suerte, otra, otra, ay, del fin, del fin, vamos a ver cuánto nos avienta ahí, ay, a una, vamos del fin, vamos del fin, del fin, otro, 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 la hicimos, la agarramos, la agarramos, juegos gratis, juegos gratis, mis amigos, juegos gratis, la agarramos, la agarramos, por favor, mándenme, 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 un caluroso, suertudo, suertudo, like, para seguirles haciendo promociones a todos ustedes, a ver, ay, la moneda, la moneda, la agarramos, la agarramos, la agarramos, moneditas, 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 digo, bueno, no son moneditas, son de estas perlitas, perlitas marinas, perlitas marinas, a ver, ah, guau, a mí, como yo soy pisis, vamos a ver que me depara el destino, eh, vamos a ver, vamos, 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 mándame, mándame, mándame algo, mándame algo, mándame algo, mándame algo, mándame algo, sálvame, sálvame, mira, que sea de modos, ay, mira, nomás nos mandó eso, 12 dolaritos, ay, que sea de modos, nos faltan dos, nos faltan y completamos, 12 dolaritos, ay, que sea de modos, el mini, el mini, ay, el mini, son 100 dolaritos, a ver que nos da ahí, a ver que nos da ahí, tenemos 106, 106 dolaritos más, 7, 8, 9, 9 dolaritos más, ay, a una, a una, a una, a una, vamos, 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 a ver, 5, ah, 50 centavos, ay, no, paré, ay, a una, otra, 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 ah, no, otra, otra, ay, se pasó, aquí se pasó, a ver ahí, a ver ahí, a ver ahí que tal nos da esa sirenita, cuando ya avienta acá, cuentitos, es cuando no da buena cantidad, vamos, 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 ay, a uno, otro, otro, la agarramos, la agarramos otra vez, juegos gratis, juegos gratis, juegos gratis, juegos gratis, a ver, vamos a ver ahora sí que nos avienta esta maquinita, eh, a ver, dale maquinita, dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Vamos, repite, repite, repite Vean nomás, vean nomás Ah, ya, ya, ya No me dio nada bueno A ver, otra vez, otra vez La agarramos, la agarramos, la agarramos El mini, 100 dólares, el mini, el mini El mini, el mini, 100 dólares Vamos a ver, vamos a ver Vamos, a recuperarnos, a recuperarnos Vamos, vamos, salvame, 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 salvame Ah, maquinita, no está Vamos, vamos, salvame Vamos, salvame, salvame Otro, 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 otro Nos salvó Otro mini, otro mini Otro mini, otro mini Otro mini, otro mini, otro mini Otro mini, otro mini, otro mayor O mayor, el mayor Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Otro mini, otro mini, otro mini, otro mini Ay, no quiso darnoslo Vamos a ver cuánto nos dio mis amigos A ver A ver, a ver, a ver Ya no saben dónde hay el mini 147 dolaritos 147 dolaritos Bueno, mis amigos Les dejo este video hasta aquí Espero haya sido de su agrado Y me dio un gusto Un gusto estar aquí con ustedes Espero que nos hayan visto varias personas Y si nos siguen viendo Y te gustan mis videos del Team's Office Party Por favor, regálanos un like Y no dudes en suscribirte si no estás suscrito Y apóyennos, por favor En compartir para ser más seguidores cada día Y poder llevarles grandes sorpresas a ustedes Hasta luego 147 Nos vamos con 221 dolaritos Hasta luego